Disfruten el fin de semana y para despedir el segmento les presento a un talento local que tiene tan solo 5 años Tiene 5 años, se llama Paula María, su mamá es mexicana y su papá es el ocurrente payaso peruano Chupetín A su corta edad, Paula María no conoce el miedo escénico, pues ha cantado frente a miles de personas Y le gusta cantar por varias razones Me gusta que todos me aplauden y todos me sacan fotos con ellos y me dicen que me toca antes Su repertorio es amplio y prefiere la música ranchera Y como toda potencial celebridad, sígala en Facebook en Paula María Oficial Bueno ya lo saben, sígala en Facebook, que bueno tener esos talentos locales tan chiquitos de 5 años apenas y una hermosísima voz Preciosa, preciosa Sí, su papá es payasito y su mamá Y ella muy talentosa, muy desinhibida Preciosa Excelente, ojalá pueda llegar muy lejos Preciosa, y si las quieren ver en vivo va a estar en el Festival de Arlington el domingo Se está convirtiendo en una artista local ya de trascendencia Y por ahí me contó un pajarito, su papá, que va a estar en Sábado Gigante en Don Francisco Ah mira, qué interesante Así que la muestra Totalmente, Fanny Felicitaciones Así es Bueno, vamos a una pausa Pero sabía que la castra ¡Gracias!